Muy buenas chavales Aquí ya en el tercer Capitulo Capitulo y pero se dio como lo quieran llamar Vamos a seguir jugando Pero Poder subir ya al rango de 19 Siempre voy a encontrarme 30 Volvemos a jugar con la Dezo Porque mira, porque me da la gana No, broma No, porque la de Six Hunter me funcionó Me funcionó bastante bien antes de la totalización Y me he tirado un mes Y pico, dos meses sin jugar a Hearthstone Y no me acaba de convencer La he probado en normales Y no No me llama Entonces vamos a saber que tal Tengo varias Mejor las cartas de nivel 1 Vaya La de nivel 7 Voy un poquito Por ahí Pero bueno, vamos a ver Jaraína Tiene el marco dorado y todo Este tío Ha jugado las chavadas Yo no, yo en verdad soy un Jugador casual Tiene Que a lo mejor le dedique a Hearthstone Cinco horas a la semana No juego una mierda Hearthstone Pero bueno Vamos a ver que tal Un poco de revisarlo A ver que juega eh Que típica esta carta eh Para que los que no separen lo que hace Obtieno un punto de ataque Es que no haces un hechizo Un punto de ataque Seguramente toda la puerta No se lo voy a dejar en la mesa Ehm Ehm Vale No me queda otra Esta me ha nacido otra mucha Bueno, vamos a ver, a ver Tengo suerte la también El cabezón El cabezón Hay que que hacer Madre mía Claro que sí Tengo toda la pinta que me ha habido una barrida Pero bueno, vamos a ver que tal sale Quiero ser como tú En la nana de mierda Vamos a ver Na 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 Roba dos cartas qué pesadilla, por favor nada, para limpiar obviamente, lo único que quería era que esté listo no siguiese sumando cartas si me saliese el daño larga tendría algo que hacer pero creo que no me va a salir y creo que en el siguiente turno voy a estar a doner vamos a ver tengo pocas opciones por favor ay, Dios mío bueno pues nada me lo limpiará el malabarista realmente, Dios mío si tiene una bola de fuego no me ha ganado pues muy bien vamos a arrepentirnos para poder para poder ser más dinámicos bueno, tiene verdad que está perdidísima y la tontería es de dos minutos de vida vamos a ver la monedad la monedad la monedad Fue un poco de suerte en el primer turno, no me ha jugado nada Pero bueno, luego la escuadra... Claro que si no la he jugado, me la puedo limpiar con el poder de héroe Vale Vale... Ahora no me la va a poder limpiar Y la luz me protege ¡Listo! Vamos a salir Poder de héroe y... Intentar evitar la escuadra divina o bajar una herida O sea, por favor, lo hará mi vida Vale, sacaré el mongolín este Vale, sacaré el mongolín este Especialmente me limpia el diablillo Pero bueno, ahora... Tiene dos daños en la cabeza No he entendido muy bien esa jugada Vale, tiene que tener algún daño en área Que me ha acabado, ¿no? Uy, en el siguiente turno me quedaré a jugar flagelo No sé qué vas a hacer, pero no entiendo Es un poco dron, ¿eh? Me van a quitar la mesa Vamos a verla Vamos a verlo Eso es el que está jugando Está cedeando al... ... de tú en este raro O... ¡Quítalo! ¡Quítalo! Cuatro de daño Podrían limpiárselo Con el rey... No, 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 no. Pero el festecelo no me mata al concejal. Me mata cinco mil mil millones a todos, a todos, ¿no? Vale. Realmente... 10 de daño, pero es que hay que deshacerme de esta carta. Me voy a jugar Vamos a por el retraculo Vamos a sacar el provocar de los dioses Muy bien, el provocar de los dioses Lo vio decir Bueno, a ver Está bastante hecho ya Tendría que salirme un bicho Vale, está bien jugado Vale Porque yo lo valgo Y tanto que yo lo valgo chavales Es que lo mejor es 300 de oro A ver Quería hacer una cosa Hay que comprarme Porque ahora se puede comprar con oro Se puede comprar con oro tío 700 de oro Vale Y aquí me saldría Sombrero El trabajo bastante bueno Y he hecho cartas más Dios mío, no he hecho cartas más Yo no he dejado nada Pero no he dejado nada por fin Y luego, o si no es esta Me podría comprar Una de estas Esta me trae El parroquiano este No sé qué Y no pone nada más cartas Entonces creo que me voy a quedar con la otra Por lo menos por la hora Con esto en verdad podría entrar en la arena dos veces Comprame sobres Comprame sobres gente Espectaculo, ¿no? Pues claro La mierda Lo estoy viendo Vamos a hacer las misiones Puedo quitarme una Cricarro Otro vidrio Mago Chamán Uff Bueno Esta la acabaré haciendo por aburrimiento supongo Vamos a jugar una más Que me da tiempo Si Vamos a ver si ya por fin Si subimos De rango Y si no puede nos quedaremos bien estancados Me está costando mal de la cuenta Pero no me gusta Tenemos un balance de 3-2 3-2 3-2 4-2 No, 4-2 4-2 4-2 3 5 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 5 6 Pero... Vale. El nivel 1, el nivel de acciones. Me he hecho una cosa un poco arriesgada. Y en el siguiente turno le voy a sacar este y este. No, este y este. Este y este. Esperen, necesito que limpiarle o... ¿Tú me empiecen a dar un poco de culo uno? Vale. La niñata esta. Que me asco. Vamos a levantarla. Corraremos el visario. Y vamos a jugar este. Por aquí, por favor. Por aquí. Que suerte, bien. Acabo de tener una bala palante suelta ahora mismo. Sí. Podré ganar tres meses de hechizo. Infilice dos puntos de daño. Y seguir bien. Vale. Ahora puedo seguir sacando bichos. No... No, por favor. No. 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 Acorda que voy a pasar eso Puedo sacar la cabeza Nada tengo en la mesa bastante más Poblada que él Tiene un problema O tiene un área que me limpie la mesa Una carta clave, ¿eh? Esta cuchilla No me ha jugado nada en la mesa No tiene presencia Y ahí voy a jugar esto Otro provocar De hecho lo voy a robar primero Pues me traba a ser alguna de costados mejor No Vale Pues en un par de turnos Si no hace nada para remediarlo Podremos ser rango 19 ya Está bastante de cara esto ya La luz necrutisa Dos y tres Cinco más seis Ciento Ciento No lo va a matar en el siguiente Un área revienta ahora mismo No tendría mucho trabajo de controlar Y puedo llevarlo No lo va a llevar así Igual hay fuego ahí Vaya Vale Vamos a chetar aquí Lo voy a limpiar con fecal Me limpiarlo para que no me pueda No me pueda No me voy a matar a la fecal Y En principio No me quedan muchas partidas Si lo voy a ir en turno No tiene ningún provocador Se cura o no me voy a matar a ningún bicho Pero me voy a matar a ningún bicho Que ahora va a su poco Sí Tiene otro Y Tiene otro Tiene otro Tiene otro Vale Vamos al ganar La partida Si Bien Bien Jugar Eso Pues GG Subimos de rango Dirección 9 Y nada, lo vamos a ir dejando por aquí Porque No queda ya mucho Mucho tiempo, así que bueno Espero que os haya gustado Dejad el típico like y nada Nos vemos en el siguiente, gente Adiós